La cereza servida Me tengo que quitar esto Hazlo luego No pienso meterme en la cama con el maquillaje puesto querido Pero ellos no son los que pagan la cuenta de la bandería Muy bien, sin embargo tengo malas noticias ¿Por las noticias? Si, no encontré sardinas por ningún lado, tuve que traer anchoas ¿Anchoas? ¿Qué pasa, no te gustan las anchoas? No tanto como las sardinas Son parecidas hasta son peces Si Estabas en la alacena, pensé que te gustaba No necesariamente me gusta todo lo que compro, esa vez tenía en casa una emergencia ¿Qué hago de una emergencia? Sí Contré un poco de todo Creo que es una rata de repuelos morados y ciertamente lo pienso comer Bien, me lo cobré todo entonces Digo, si te parece No, 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 un poquito Bien, aquí voy Mucho mejor Qué mejor manera de terminar el día, eh Mientras escuchamos la lluvia colarse por nuestro techo Ay, no me digas que está lloviendo Es una metáfora ¿Sabes? Creo que podría convertirme en fanático de las anchoas Le daré un timbrazo a suena mañana para ver cómo sigue todo Me parece bien Creo que es inminente que traiga un calentador eléctrico a la cama Sí ¿Tomando en cuenta la temperatura de tus pies? No es mi culpa La mayoría de las mujeres tenemos los pies fríos, la circulación Yo no sabía de esas cosas No he tenido el privilegio de estar con tantas Bueno, las niñas del internado, sí Bueno, no las más jovencitas Las jovencitas siempre tienen los pies calientes como los jovencitos Pero cuando llegamos al sexto grado Nos dimos cuenta de que todas teníamos los pies fríos Ay, creo que tiene que ver con madurar Eso es muy curioso Los muchachos con quienes compartí en un refugio durante la guerra Tenían los pies sumamente calientes No les imagino Estas anchoas son un éxito Bien Vamos Ya casi, mi amor Aquí voy Que va lo ceparán de mis fríos Querido, hayan chubal sobre la cama Perdón, perdón No vamos a salir a reír nunca toda la noche Pero ya no hayas tenido tan buena idea Solo se vive una vez ¡Al infierno, tonto! Bueno, está de tu lado Tendrás que soportar el dolor toda la noche Muy bien Aquí voy No me gustan tanto como las heridas, ¿verdad? Les doy mi voz Por lo menos podemos acostarnos temprano Sí Mañana es domingo Podremos quedarnos acostados más tiempo No lo sé Y podremos ir a caminar más tarde en la mañana Debo, ¿qué te parece? No me parece bien ¿Y cuándo no llueve? Por supuesto Pues de lo contrario estaremos por el canto de las digas con cubos de agua